Bueno, 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 esto está cogiendo su bendición a San William, Samantha, San, amén, amén. Tenemos a Mari Trujillo, el traductor, intérprete Mari Trujillo, profeta. Yes, Mari is going to be translating today. Mari is here. I'm going to turn on my camera in a few minutes. Thank you. God bless you. Quiero que sepa que Samantha, Samantha es una de las mujeres que habla inglesa. I want you to know that Samantha is an English-speaking woman. Que ama a los latinos y ama al pueblo hispano. And she loves Latin people. Mucha gente que ama al pueblo latino, yo creo que Samantha tiene algo con los latinos, es cierto. Samantha loves latino people, maybe because she has something to give to them. Por eso yo me preocupo mucho siempre porque Samantha tiene su traductor siempre, para que ella pueda estar con nosotros. Así que era una bendición, Samantha. Bueno, 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 le damos gracias a Dios, vamos a empezar la reunión. We're going to start this meeting. Para empezar puntual, casi puntual, casi. So we're going to start on time. Y yo le voy a pedir a la profeta Maribel que nos dirige en oración para empezar. And I'm going to ask Pastor Maribel to pray for this meeting, please. Claro que sí. Dios les bendiga. Grandemente en este día es un... Es un gozo poder estar con ustedes. God bless you in this wonderful day. It's a blessing for me to be here with you. Y poder participar de los negocios de Dios. And to be part of the kingdom of God. Vamos a orar para dar principio a esta reunión. Let's pray for this meeting. Que la gloria y la honra sea para mi Señor. All the glory is for our God. Padre, en este día... Nos ponemos a darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Toda la alabanza, Padre. Del que hoy nos quiere, nos da ese regalo de compartir tu palabra, Señor. Porque es un regalo el cual tú nos das. Poder hablar de tus negocios, Dios. Hoy necesitamos que nos abras el entendimiento. Nos capacites en sabiduría, Dios. Y nos puedas levantar, Padre de la gloria. A través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Bendice el varón que trae la palabra en este día, Señor. Danos el entendimiento a los que lo vamos a escuchar, Dios. Para que tú obres, Señor. De acuerdo a tu palabra, Señor. Para que tú hagas, Señor. Resplandecer, Señor. Tu avivamiento, Señor. En medio de tu pueblo, Dios. Gracias por los que en este día, Señor. Vamos a escuchar, Señor. Y estamos delante de ti, oh, Dios. Aún aquellos que no han podido conectarse, Señor. Que seas tú obrando, Padre, de la mejor manera. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor. Nos llenes, nos levantes, nos capacites. Y nos des el discernimiento que necesitamos para instruirnos a través de ti, Dios. Gracias en este día. Y bendícenos de la manera que tú nos bendices. A través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, gracias, profe. Vamos a pasar a Noemí y a Humey. Gloria a Dios por este ministerio. Que Dios está poniendo a través de estas cosas preciosas. Vamos a estar conectados, Señor, con el cielo. A través de la adoración de esta gente hermosa. Y sé que va a ser tremenda bendición. Ya entró el apóstol Juan Carlos, que tiene la palabra hoy. Va a ser una bendición tremenda. No sé si puede traducir. It's going to be a blessing this meeting. We're going to start by worshiping God. Amén. Entonces vamos a pasar a Noemí y Dios. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos alabarte en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Señor, por que podemos alabarte en ti hoy. Gracias por tu presencia en medio de nuestra, Señor, siempre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, te dice, en esta tarde, en esta noche, en este día, ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas, alarga tus cuerdas y refuerza las estadas, levanta ciudades arruinadas y queda naciones, derriba murallas. Derriba murallas, mueve los montes con tu fe, ensancha el sitio de tu tienda y alquil entre las cortinas. Alarga tus cuerdas y refuerza las estadas, levanta ciudades arruinadas y hereda naciones. Derriba murallas, mueve los montes con tu fe, porque tu Dios es tu Hacedor, Jehová es su nombre, santo de Israel, tu Redentor. Porque Jehová es tu Hacedor, Jehová es su nombre, santo de Israel, tu Redentor. no se apartará de ti, no se apartará de ti, su misericordia, su pacto es eterno, nadie lo quebrantará. No se apartará de ti, su misericordia, su pacto es eterno, nadie lo quebrantará. Porque tu Dios es tu Hacedor, Jehová es tu nombre, santo de Israel, tu Redentor. Porque tu Dios es tu Hacedor, Jehová es su nombre, santo de Israel, tu Redentor. Porque tu Dios es tu Hacedor, Jehová es su nombre, santo de Israel, tu Redentor. Porque Jehová es tu Hacedor, Jehová es su nombre, Santo de Israel Tu Redentor Aleluya Gracias a Jesús Gracias Señor por tu palabra Padre Porque en Isaías 54 Señor Tú nos mandas Padre a que ensanchemos Nuestras tiendas Señor Y a que nos mandamos Señor Para poder predicar tu palabra Señor Para poder adorarte Jesús Y para poder amarte Padre Gracias Jesús Quisiera tener mil lenguas Para cantarte Quisiera ser un poeta Para adorarte Quisiera hacerlo Señor Como merecieras Perdóname si no sé alabarte Como debieras Quisiera tener mil lenguas Para cantarte Quisiera ser un poeta Para adorarte Quisiera hacerlo Señor Como mereciera Perdóname si no sé alabarte Como debieras Como debieras Santo, santo, santo Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Y guardarte a ti Jesús Y guardarte a ti Jesús Que pudieras Si soy un débil humano Y polvo de esta tierra Perdóname si no sé alabarte Como debieras Como debieras Quisiera estar a solas Contigo Solo un momento Paseando por las nubes Decirte decirte Que te quiero Quisiera subir Ir al cielo En un carro de fuego Y llevarte a ti mis frutos Y poder ofrecértelo Santo eres Santo, santo, santo Eres tú mi Señor Y guardarte a ti Jesús Quisiera Si soy un débil humano Y polvo de esta tierra Perdóname si no sé alabarte Como debieras Santo, santo, santo Eres tú mi Señor Y guardarte a ti Jesús Quisiera Si soy un débil humano Y polvo de esta tierra Perdóname si no sé alabarte Como debieras Como debieras Amén Jesús Gracias Señor Porque tú eres santo, santo Tú eres digno Jesús Que pudieras Que pudieras igualarte a ti Señor Ayúdanos Help us Lord Ayúdanos a Cada día Señor Aparecer no más a ti Padre A que podamos dar fruto A que podamos dar frutos Señor Realmente del Espíritu Tuyo Señor Y tu Espíritu Santo Jesús Solo sé Que no me puedo separar de ti Que junto a ti yo siempre quiero estar Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad En tu presencia Mi alma se regocija Recordando lo que hiciste Por salvarme a mí Y ahora Quiero darte mi alabanza Recordando lo que hiciste Por salvarme a mí Y ahora Quiero darte la gloria Y ahora Quiero darte mi alabanza Recordando lo que hiciste Por salvarme a mí Gracias Jesús Por lo que tú hiciste Por el Señor Por cada uno de nosotros Padre Gracias por tu sacrificio Señor Por tu derramamiento Hasta la última gota de tu sangre Jesús Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Amén 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 Gracias por tu amor Señor Gracias Dios Amén Amén Alleluia Gloria a Dios Gloria a Dios Y me fui a la orilla de un río con varios jóvenes y con una guitarra estuvimos hasta la medianoche, cantando y llorando. Y sentía que ese amor de Dios en mi corazón cantando la canción. El amor de Dios es tan grande, ¿verdad? La canción decía, mi amor es como un río. Y yo estaba siendo tocado y recordando de todos esos momentos lindos. Oren mucho por el ministerio de Noemí, el ministerio de Osme y de Alabanza que tienen. Y agradecemos a Dios también y goremos por cada ministerio que hay representado aquí en este Zoom. Llevamos casi tres años con estos eventos a través de Zoom. Y Dios nos ha estado conectando con hombres y mujeres de Dios de muchos lugares. Siempre creo que Dios va a marcar la diferencia en todo. Siempre digo que somos como una familia. Yo nunca he visto a Marcelo, yo nunca he visto a los puestos de Juan Carlos. Prácticamente. I have never met in person Pastor Marcelo, Pastor Juan Carlos, never. La profeta Ojeda, Mary, mucha gente aquí. La profeta Ojeda o Mary o many here. Y yo les tengo un cariño como si fueran de toda la vida. Es como si fuéramos corazón con corazón. But I have a special feeling for them. It's like I know them for many years. Gustavo, todos los que estamos aquí que son gente unidas de Dios. Gustavo and many who are here connected. We are like a family. Yo le agradezco que desde Chile, casi lo último a la tierra, alguien traiga una palabra que sé que va a ser edificante, poderosa, del apóstol Juan Carlos Soto. And I thank God for this pastor from Chile. He's going to bring a powerful word today for us. Ten atentos porque este hombre tiene una palabra poderosa. Be ready. He has a very powerful word for you today. Y no sé, es como que hay algo que fluye en él que contagia, contagia la bendición de Dios. And I don't know how to explain, but he has something that he transmits what he has. Y él es un hombre que tiene un gran ministerio y tampoco se complica. Es sencillo, tú hablas con él y es como si estuvieras hablando con un hermano, ¿sabes? And even though that he has a big ministry, he's a very, very humble man. And you can talk to him and feel comfortable with him because he's very, very humble. Yo creo que el evangelio no es complicado. Yo creo que Jesús era igual. Jesús sentaba con la gente, hablaba. No solamente hablaba de la palabra, también hablaba de cuando estaba comiendo, hablaba de lo que estaba sucediendo. Y él hablaba siempre cosas positivas, como lo de Juan Carlos. La verdad es que el evangelio no es complicado. Jesús no fue complicado. Él era solo como cualquier ser humano. Él hablaba de comida o el agua o lo que sea. Él era solo como nosotros. La verdad es que Carlos con Marcelo es igual. Son gente que aman a Dios y son gente positiva siempre. Sí, lo mismo con el pastor Marcelo. Él es un hombre muy positivo. Entonces yo quiero dar el lugar a este hombre y estén atentos. No seamos oidores olvidadicios, sino hacedores de la palabra poderosa que trae el Señor para nosotros. And I want to give the time to pastor from Juan. And let's pay attention to the word and don't forget. Because sometimes we listen, but then we forget the word. We have to be careful with that. Con ustedes, el apóstomo Juan Carlos de Chile. Okay, Juan Carlos. And I send you a very big hug to every one of you from Chile. And it's an honor for me to be sharing with different women and men from different countries, different ministries, to be sharing with you today. La verdad es una tremenda bendición. It's a very big blessing for me. Cuando me dijeron que compartiera un mensaje, le preguntaba al Señor, ¿qué comparto? Y el Señor me llevó a una historia muy conocida por todos nosotros, que es la historia de David y Goliath. Y quiero que mientras tanto busque su Biblia, por favor, en Primera de Samuel. And I want you to go with me to go with me to the Bible and let's look at the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 45. ¿Verso qué, pastor? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Ah, ok, ¿fuerzo de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Vamos a orar al Señor primero. Vamos a orar al primero. Padre, adoramos tu nombre. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos alabanza. Te damos honor. Te damos reconocimiento. Te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo que tú nos permites el poder estar congregados a través de medios, Señor, a través de Internet. Gracias, Señor Dios, porque nos permite apartarnos de algunas actividades para poder, Señor, escuchar la adoración, para escuchar, Señor, y adorarte juntos, para poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido de distintas formas y maneras. Y es por eso en esta hora, Padre eterno, que quiero pedirte que tomes el control de cada área de mi vida. Me rindo por completo para que no sean mis emociones, para que no sea, Señor, el buen deseo de mi corazón hablando, sino que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada área de mi vida para poder transmitir tu palabra esta tarde, Dios mío, en este lugar. Señor, gloríficate. Confirma tu palabra con señales como solamente tú lo sabes hacer. Manifiestate poderosamente, Señor, y Señor, ayúdanos para poder estar receptivos a lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Derrama tu Espíritu Santo en cada lugar donde hay un hijo tuyo y una hija tuya conectado esta tarde, Padre, y gloríficate. Glíficate, llénalos con tu Espíritu Santo y toma el control del internet, del audio, de todo, para que todo salga bien y con excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor Dios, que todo lo que el enemigo quiera levantar para poder interrumpir, Señor Dios, este tiempo, declaramos que en el nombre de Jesús, Señor, es disipado todo poder de las tinieblas, todo obstáculo que se quiera levantar, y Señor, declaramos libertad para el libre fluir de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor, anticipadamente por todo lo que vas a hacer en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Praise God. Dice la Biblia, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. He just read 1 Samuel 17, verse 46. Amén. Amén. Amén, thank you, I've got the Bible. ¿Se escucha bien? ¿Puedes oír? Vamos a seguir entonces. Pensé que nos escuchaba bien al otro lado. Cuando vemos esta historia, podemos rescatar ciertas cosas bien importantes acá. Otra vez, Pastor, no lo escuché, perdón. Cuando analizamos esta historia, podemos ver algo bien importante en todo esto. Cuando leemos esta historia, podemos ver que hay muchas cosas que tenemos que mirar de cuidado. Todos conocemos la historia. Todos hemos leído la palabra. Todos hemos leído esta Escritura. Y sabemos que en esta escena, David no era considerado por los padres y menos por sus hermanos. Él estaba ahí en medio de las ovejas, día a día. Dice la Biblia. Dice la Biblia. The Bible says. Que cuando venía el oso y el león, David los vencía. That David used to fight against the bear and the lion. Distintos procesos pasó allí, David. David experienced different processes during that time. Pero él aprendió algo muy importante. But he learned something very special. Aparentemente en el anonimato, donde nadie lo tomaba en cuenta. Aparentemente, nobody knew about him. He was like an anonymous man. En medio de las ovejas. Él aprendió un principio. But taking care of the sheep, he learned a principle. Él aprendió a adorar. He learned how to worship God. Yo no sé si las ovejas lo miraban medio raro, pero él adoraba. I don't know if the sheep were looking at him in a very strange way. Saying, what is happening? But he was worshiping God. Sin el darse cuenta que cuando venía cierta situación difícil, cada adoración que él hacía a Dios, He didn't realize that every time he was facing something difficult, by the time he was worshiping God, Activaba la protección de Dios para él. Y lo hacía un vencedor en ciertas situaciones difíciles. He was making God to create a protection around him that he didn't even know while the time he was worshiping God. Cuenta la historia. The story says Que un día el papá le dice que lleve ciertas cosas a sus hermanos que estaban en la guerra. That one day his father asked him to take some stuff to his brothers. Estaban ahí en la línea de batalla. Y la orden era llevarle las cosas y traer alguna prenda de sus hermanos al padre. And the order was that he had to bring some stuff to his brother and then to bring a piece of clothes from his brothers and bring it back to the father. En ese lugar, había gente preparada para la guerra. En ese lugar, había gente preparada para la guerra. Estaba Saúl y su gente. There was, I don't know how you pronounce Saúl. Saúl, King, Samantha, I don't know how you pronounce it. King Saul. King Saul, it's difícil de pronunciar. There was King Saul. Y aparentemente estaban preparados para la guerra. And they were apparently prepared for warfare. Pero en ese lugar. But in that place. Apareció un adolescente. A young man appeared. David tenía alrededor de 15 a 16 años de edad en ese entonces. David was around 15 or 16 years old at that time. Y aparece en la escena. And he showed up in the scene. Y comienza a escuchar ciertas cosas que suceden. And he began to listen to certain things they were talking about. Primero obstáculo. First obstacle. Apareció uno de sus hermanos y lo regañó. Uno de sus hermanos apareció y comenzó a complicar con él. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Has venido solamente a curosear? O no sé cómo se dice en otros lugares. A yumear, a copuchar, algo así. Le dice que en otras palabras, estaba simplemente mirando. Y nada más que eso. Y David se aparta de su hermano. Y David just moved apart from his brother. Y aquí quiero ser un alto. And I want to stop here. Muchas veces, nosotros, En nuestro diario vivir y andar en el Evangelio En nuestro diario vivir y andar en el Evangelio Nos encontramos con gente, hombres y mujeres Que no le creen a lo que Dios ha puesto en nosotros Y muchas veces Aparecemos en escena Cuando Dios nos saca del anonimato Cuando Dios nos saca del anonimato Cuando Dios nos saca del anonimato Y la gente dice ¿Otra vez? Y la gente dice ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no tienes las capacidades Tú no fuiste al instituto Tú no hiciste un doctorado Tú no estudiaste demonología No has hecho ningún seminario No estás capacitado Ándate de aquí Nos encontramos muchas veces con esa gente Que va a tratar de apartarnos Del propósito de Dios Pero lo que nosotros debemos entender es Pero lo que nosotros debemos entender es Que lo que se tiene que apartar Son ellos Nosotros tenemos que avanzar We have to move on No sé para quién es esto Pero a ti el Señor Te llamó a avanzar No a escuchar las voces del enemigo But the Lord says to you Don't stop to listen to people You have to move forward No fuiste llamado para ser un espectador Una espectadora en la línea de batalla You were not called by God Just to be on the line Seeing or watching what is happening around Es que no sé hacer esto Es que no sé predicar bien You say I don't know how to do it I don't know how to preach I'm not a good preacher No tengo los dones que otros tienen I don't have the gifts that other people have Or the talents they have Pero el Señor te dice hoy But the Lord says to you today Que importa lo que diga el hombre Don't mind whatever any man says Yo te llamé I call you Aprende a escucharme a mí You have to learn To listen to me Says the Lord Porque yo soy el que promociono Porque yo soy el que promociono Yo no sé para qué es esta palabra Porque yo soy el que promociono Yo no sé para qué es esta palabra I don't know Who is This word is for Es tiempo de escuchar a Dios It is time To listen to God Lo que se está hablando en el cielo What he is speaking in heaven Tendrá un efecto aquí en la tierra He is going to have an impact here in this earth Siempre y cuando Siempre y cuando Continúe para que yo añada la frase por favor Siempre y cuando Usted y yo Hagamos caso A lo que Dios se está diciendo Even though We have to obey What he is asking us to do Volvemos a la historia Let's go back to the story Dice la Biblia The Bible says Que Goliat Aparecía Por cuarenta Días En la mañana y la tarde Amedrentando Al ejército The Bible The Bible says That Goliath Appeared for Forty days Speaking And making Feel Fear People To these people Y el ejército Saul y su ejército Estaban Amedrentados And King And King Saul And his army Were fearing about What Goliath Was saying Y en Primera de Samuel Capítulo 17 Versículo 37 And in 1 Samuel Chapter 17 Versículo 37 Dice Añadió David Jehová Me ha librado De las garras Del león Y de las garras Del oso Él también Me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl A David Ve Y Jehová Esté contigo Yes He's He's Reading Of the chapter Verse 37 He read Verse 37 Ella No está Leyendo En inglés Perfect Entonces So ¿Quién nos Enseña Todo esto? What can We learn From this? Que David Recordó Ciertas Cosas Que a Le pasaron En el Pasado That David Was Remembering Certain Things That Happened In His Past El Problema Con Nosotros Es The Problem With Us Is Que El Enemigo Viene Cada Cierto Tiempo Cuando Hay Dificultades A Nuestra Vida That The Enemy Comes To Our Lives Every Certain Times When We Are Passing Through Difficult Times Or When We Feel Weak The Enemy Comes Back Para Recordar Nuestras Derrotas And He Is Always Trying To Remember Our Past Defeats Pero En Esta Ocasión David Recordó Sus Victorias David Remember His Past Victories Recordó Que Cuando Venía El Oso Venía El León Jehová Estaba Con Él He Remember That When The Lion And The Bear Came God Was With Him Para Nosotros Poder Avanzar En La Vida Y Tener Victoria So For Us To Have Victory In Our Lives And Move Forward Work Debemos Adorar A Dios Respaldados En Las Victorias Que Él Nos Ha Dado También We Have To Worship God By Remembering Our Past Victories Algo Hermoso Pasó Aquí Something Beautiful Happened Here In This Story When We See Who Was Goliath Goliath Fue La Puerta De Entrada Al Destino Profético De David Goliath Was The Door That God Used To David To Enter In His Purpose En El Momento En Que David Eligió Luchar Contra Goliath Eso Marcó Un Antes Y Después En David When David Decided To Fight Against Goliath That Was The Beginning Of Something Very Powerful Si David Se Hubiese Acobardado Seguiría Siendo Un Pastor De Ovesca If David Was Not Being Brave Enough To Fight Goliath He Will Continue Being Just Taking Care Of The King Si Se Levantaba Si Tomaba La Determinacion De Levantarse Comenzaria Su Viaje Para Convertirse En El Rey But Because He Was Brave Enough To Take This Challenge He Knew That In The Future He Because Of This He Could Be The King David In The Future When When We See This Story David Vos David Va Al Frente De Batalla Le Pide Habla Con Saúl Saúl Le Pasa su coraza y todo lo que llevaba pero él no puede andar no puede avanzar cuando David estaba en la batalla el rey de Saul le dio su armadura pero David le dio su armadura falsa pero no lo utilizó porque no era su tamaño cuando el enemigo viene a nuestra vida infunde temor y por ende nos paraliza cuando el enemigo viene a nuestras vidas él quiere producir miedo en nosotros así que no podemos mover estamos como esto Saul estaba en el frente de batalla pero no podía avanzar no podía vencer estaba escondido estaba acobardado junto con su gente porque él tenía miedo él y su armadura tenían miedo de Goliath así que no podía mover David cuando se puso todo eso de Saul por ende no podía avanzar porque todo eso estaba impregnado de miedo de temor pero David dijo iré solamente así Jehová está conmigo cuando vemos la historia vemos a Goliath riéndose de David cuando vemos la historia vemos a Goliath riéndose de David cuando vemos la historia vemos a Goliath riéndose de David David ¿me escucha? sí hola ¿me escuchan bien? sí 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 lo escuchamos pastor adelante sí porque quedó como detenido todo por eso no sí sí y ¿qué es lo que pasó? and what happened? David un David un adolescente aparece en el frente de batalla David who was a teenager was in front of the battle y Goliath lo queda mirando y dice que acaso soy un perro para que me traigan a este con palos and then Goliath look at him and says am I a dog that you are hit using a stick lo que no sabía Goliath era que él estaba mirando en el mundo natural lo que no sabía Goliath era que David no estaba solo what Goliath didn't know is that David was not alone David se para enfrente y antes antes de hacer cualquier cosa David go to the front and before doing anything usó la palabra he used the word of God soltó la palabra he spoke the word of God no lanzó piedras primero he didn't throw any stone first no agarró una espada primero he didn't take the sword first lo que hizo David fue what David did was que lanzó una palabra that he spoke the word of God y dice Jehová te entregará hoy en mi mano escuche bien Jehová te entregará hoy no mañana no pasado mañana no el otro mes te entregará hoy en mi mano y y yo no dice nosotros nosotros todos juntos no no el ejército completo conmigo no 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 él dice y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de las los cuerpos de los filisteos las aves del cielo y las bestias de la tierra miren la declaración tremenda que hace David y see what he spoke él profetizó algo antes que sucediera he was prophesizing before él llamó las cosas que no son como si fuesen he was calling the things that didn't happen like if they were going to happen él usó el poder de la palabra he used the power of God en nuestra boca in our mouth está el poder de la vida y de la muerte we have the power of the life or death yo no conozco tu historia no sé cuál será tu historia i don't know your story i don't know the story of your life no sé cómo cómo se llama o cómo es tu goliath i don't know how big or what is the name of your goliath lo único que sé es que él te intimidará y tratar de hacerte retroceder but what I do know is that he's going to try to make you feel fear and to stop you from doing the purpose of God in your life he will try to put stagnation in your life job so you cannot move forward so goliath goliath was not strong because of his armor his physical armor the natural armor recordemos esto que goliath aparte de toda la coraza que llevaba a él lo rodeaba espiritualmente una coraza de muerte de caos de odio de 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 maldad y de todas las tinieblas prácticamente lo rodeaban a goliath oh the what goliath had it was not the physical armor but all the spiritual stuff that was around him fear death darkness destruction that was the spiritual atmosphere around goliath naturalmente no se podía vencer so it couldn't be defeated in the natural por eso david no lanzó una piedra primero that's why david didn't throw a stone first lanzó una palabra he spoke the word of god cuando vemos el transcurso de esa palabra when we see the power of that word vemos como goliath estaba con la atmósfera de tiniebla rodeándolo we can see that goliath was in the spiritual atmosphere of darkness around him y cuando la palabra fue lanzada and when david spoke the word god esa palabra penetró las tinieblas que rodeaban a goliath that word entered into that darkness that was around goliath y todas las tinieblas and all the darkness no soportaron el poder de la palabra all the darkness couldn't stand the power of the word of god cuando tú y yo le creemos al señor when you and I believe god aunque haya enfermedad en gente endemoniada gente en un caos terrible even though if there is any evil possessed people or any darkness or any sickness nosotros soltamos la palabra con el poder del Espíritu Santo we speak the word of god with the power of the holy spirit y las tinieblas retroceden and the darkness are removed los enfermos son sanado los endemoniados son libertado suceden milagros señales porque por el poder de la palabra the sick will be healed and miracles signs and wonders are going to happen goliath fue derrotado primeramente en el mundo espiritual goliath was defeated first in the spiritual realm cuando se soltó esa palabra when david spoke that word cuando penetró esa palabra a goliath las tinieblas retrocedieron so when the world entered into the darkness goliath darkness he just was stepping back moving back y goliath fue reducido a un hombre común y corriente and then goliath became just a normal natural man no se cual sea tu situación hoy i don't know what your situation is today pero el problema muchas veces que nosotros tenemos but many times the problem we have es que nos enfocamos en las circunstancias is that we focus on the circumstances y tratamos de destruir algo con nuestras fuerzas y we try to destroy anything with our own strength cuando usted y yo somos llamados a usar la boca when you and I were called to speak the word of God y soltar palabras and use our mouth and speak the word of God es el tiempo en que tú y yo debemos profetizar llamar las cosas que no son como si fuesen this is the time that you and I have to be prophesizing speaking to that to have the things that don't exist to exist David soltó la palabra y lo siguiente que hace es tomar la piedra David first spoke the word and after that then he took the stone in his hand he took five stones says the bible one was for Goliath y Goliath had four brothers and Goliath had four brothers the plan of David was using five stones one for Goliath and the other four or the other four people who were helping Goliath ahora hay ciertas representaciones en toda esta escena que vamos a tomar en cuenta ahora there are certain things in this story that we're going to be analyzing today cuando vemos al ejército escondido when we see the army that was hidden eso representa a muchos hoy en día en la congregación en la iglesia this represents many people in a church today que cuando el culto está bonito hay un predicador invitado hay euphoria y todo wow gloria a dios aleluya that when there is a very special atmosphere spiritual atmosphere at church y decimos señor aquí estoy envíame a mí and we say oh lord here I am use my life pero durante la semana aparece un goliath but during the week they have to face a goliath y estamos todos amedrentados escondidos detrás de la roca and they are just hidden behind the rock trembling with fear cuando decíamos señor eme aquí envíame a mí decimos señor eme aquí pero envíalo mejor a él and we are church say oh lord use me but then you see goliath and oh lord use her or use him instead of me oh this is very hard trial for me unfortunately there are many people today who are hiding behind the rock with fear because they don't believe the word of god another represent another thing in this story that we're going to analyze is that when David took the five stones this this represents the five wounds of Jesus at the cross and these five gave us freedom and power when when we see this scene we can see David that he throws the stone and we all know that Goliath fell down but David didn't just stand there looking at Goliath falling down without doing nothing what he did was that he run towards him because he in the past he had prophesized something the problem is that sometimes we speak the word of God but we just don't move we are just standing like this without doing nothing and it doesn't work like this if God said to you that he is going to use your life to heal other people go and pray for the sick people if God said that he is going to prosper you in your finances then do something create something if God says that he's going to send you to different cities and countries to preach the word God move start preaching maybe you have to start with your neighbors in your neighborhood preaching to the people you know but you know in the future God is going to send you to other cities and countries but if you just stand without moving just waiting for God to do everything waiting for an angel to come down and stir up the water nothing is going to happen the Lord is going to be with you and when we see this scene we see David running towards Goliath to cut off Goliath head first step the first thing that David did was to cut off Goliath head but David had soltado and he had said he said he gave the body of the fil of the aves del cielo and the bestia of the earth but David had spoken a word and he said I will give the carcasses of the filistine army to the birds of the earth he had already defeated Goliath but he had to defeat the Goliath's army but David prophesies himself to the accomplishment of that word he takes Goliath's head he's making a spanish joke with the big giant because he was a giant he had a big big head y la garra dice la biblia en una mano la espada y en la otra la cabeza del gigante and then in one hand he took Goliath's head and in the other hand he had the sword la cabeza de un gigante en manos de un adolescente a giant's head in the hands of a young man y dice la biblia que David persigue al ejército and the bible says that David was running towards Goliath's army say with me influence king saul and his army they had fear saul influenciaba temor tambien sobre su gente and because king saul was with fear the army also could feel that fear era una mala influencia que no dejaba que el pueblo avance king saul was a very bad influence for the people of god to move forward pero el ejército vio a un adolescente con la cabeza del gigante y una espada but when the army saw the young man with the head of with Goliath's head and the sword and said if he could defeat Goliath we can also defeat giants let's go with him the time has arrived people of god that you have connected with the right people people from the king from the kingdom of god that will connect you with your purpose in life apartate de la gente que no sea de bendición be apart from people that is not a blessing in your life dice la biblia que todos vencieron ese día the bible says that all defeated the enemies that day all experienced the victory goliath fue la catapulta la excusa que dios usó para llevarlo a nuevos niveles de gloria goliath was the excuse of god for david to bring him to a higher level in his life yo no sé tú pero hoy día te vengo a decir de parte del señor que el señor te está catapultando tú no entiendes nada de lo que está pasando alrededor tuyo pero serás catapultado y lo que parecía imposible para ti lo verás hecho realidad aleluya and what you saw impossible god will make it to happen eres un vencedor no un derrotado you you a winner in jesus no fuiste llamado o llamada para la derrota fuiste llamado para ser un ganador una ganadora en cristo jesús you were not created to be defeated by the enemy but to be a conqueror a winner for the lord muchas veces como ministros como líderes sentimos que somos invencibles pero sabes que también el gigante se nos levanta sometimes we think that because we are leaders or pastors the enemy cannot touch our lives but we can be defeated too por eso es importante que usted y yo utilicemos las herramientas que dios nos ha dado su palabra that's why it is very important for us to use this word of god to fight against the enemy tu gigante va a caer en el nombre de jesús your giant is going to fall down today in jesus name you are going to cut off your giant head today and you are going to be transformed into an influencer to influence people who have fear god is going to move you to a place of privilege dice la biblia antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó romanos 8 37 the bible says in romans 8 37 that we are winners in jesus christ en 1945 in 1945 estaba la guerra de estados unidos y sus aliados y japon y sus aliados japan y otros países japon perdió la guerra junto a sus aliados perdieron la japon and japan was defeated y hicieron un acto público de rendición en el acorazado missouri en tokyo and they went to a public place and they um confessed they were defeated y en ese acto público de rendición se firmaron actas and in that by that time when they said in a public place that they were defeated they were signing some papers pero otra cosa bien importante que se hizo que identificaba la rendición total de japon y sus aliados but another thing that they did show in a public place that they were defeated was que uno de los generales no me recuerdo bien el nombre hasta ahora le entrega la espada al general macarthe una espada that that one of the people from the army gave his sword to the other man of the other army y eso representaba la rendición total and that meant that they said we are completely defeated significaba que el general macarthur que representaba estados unidos junto a todos su aliado habían vencido la guerra he gave the sword to general macarthur from the united states and that meant that he said you are the winners cuando jesus murió en la cruz del calvario when jesus died at the cross descendió a la profundidad del infierno he went down to hell y allí separa jesus enfrente de satanás y todos sus demonios and then jesus stands there in front of satan and all his demons y le quita la llave de la muerte de la vida and he takes away the keys from life and death y satanás y sus demonios fueron vencidos and satan and his demons were all defeated y jesus and jesus venció pero no el solo tu y yo vencimos con el he became winner but not by his own he made us winners to you and me too lo que te quiero decir es que tú y yo somos más que vencedores en cristo jesus that you and i are more than winners in jesus name no es tiempo de que te enfoques en las dificultades y los problemas que se te levantan don't focus on the problems and the trials you are facing suelta la palabra speak the word of god declara la palabra profetiza la palabra prophesize the word of god eres más que vencedor a través de cristo jesus you are more than a winner in jesus name con esto voy terminando i'm about to finish en la patagonia argentina in the patagonia in the country of argentina long time ago i was traveling there i went to a place near to the border with the country of chile and i was late and when i had to take the bus to bring me to the place i was at the hotel i missed the bus and i looked to myself and i said juan carlos you can walk i was slimmer than now and said i'm gonna walk and they said no don't do it and i said yes i'm gonna walk and and then i started walking because i am a very good christian and i am running this race i started running at the beginning the distance was about 50 or 60 kilometers and i felt very tired ya no corría then i was not running estaba trotando i i was walking fast me cansé de trotar comencé a caminar then i was very tired of walking fast and i started walking se hizo se hizo muy de noche when i realized it was late at night no se veía nada todo oscuro solamente las estrellas y la luna and it was very dark i could only see the stars and the moon and in that place there is a very big lake that is named buenos aires and i was very very thirsty and i wanted to drink some water and i said what am i supposed to do if i go to the lake to drink some water it's going to be late for me it is better for me to continue walking and then there was a time and i said i cannot continue i'm very tired and then the lord started talking to me something happened every time i was looking back at the road i saw the town behind me like a big town every time i was looking back to the town i said i need to go back there but then i was thinking to myself the same time i'm going to spend going back is the same time i'm going to spend moving forward it it was late at night i was very tired i was thirsty everything was against me and 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 the lord spoke to me and he said i'm going to show you something and i said oh no lord not now i'm very tired i don't want to learn anything i just want to get to my place and he continued talking to me and he said many of my sons and daughters while they are walking and moving forward se enfrentan a pruebas luchas y dificultades they face trials difficulties problems y muchos miran para atrás y encuentran más fácil retroceder many they look back and they say oh it is better for me to go back there muchos se cansan en el camino because they are very tired of walking y se quedan estancados and they just stop there and they don't continue moving forward y venía en ese hablar con Dios o el mejor dicho con migo and God was speaking to me in that time y aparece un auto and then a car appeared in the middle of nothing y cuando después bueno me regañaba la persona que me fue buscar and then they say the person that was sent to look for me say hey he was mad at me y me dice sube el auto and he said get in the car I'm going to bring you to the other side and when I step in the car the Lord again spoke to me y me dice pero los que perseveran y siguen avanzando a pesar del cansancio and the Lord said but the ones who make an effort to continue moving forward yo le envío recurso yo le envío auxilio I will send you all the finances I will give you the help you need yo dice el Señor lo llevaré hacia donde tienen que descansar I said the Lord I'm going to take you to the place you need to rest cuando me habló todo eso el Señor me voló la cabeza yo no sé cómo traducir me voló la cabeza me cortó la cabeza bueno lo entendemos los latinos pero blow my head blow my head head we have that expression in Spanish I don't know if it makes any sense in English and I said thank you Lord because you never leave us alone in this day yo no say para quién esta palabra pero te vengo a decir que mirarás alrededor tuyo y ya no I'm going to tell you that you are going to be looking around mirarás and you will not see a season of darkness anymore you will see the beginning of a new season of victory in your life pronto sentirás un cambio en tu visión soon you will experience a change in your vision donde antes solo veías batalla y caos donde veías las batallas más grandes en tu vida verás el tiempo de un nuevo amanecer sobre tu vida te darás cuenta que los últimos años han sido un tiempo de cambio para ti ha sido un tiempo estrecho y peligroso que no esperabas que podías pasar pero el Señor te dice pasarás al otro lado porque yo te tomo de mi mano te dice el el gigante comienza a caer a partir de hoy en tu casa en en tu economía en tu salud en tu sueño en tus anhelos en tu ministerio los gigantes que se levantaron caerán por eso por eso en este día tienes que levantarte con poder y autoridad y soltar la palabra y suelta la palabra haz como David llama las cosas que no son como si fuese call the things that don't exist like if they already exist aleluya quiero dejar un tiempo para orar let's pray ahí donde estás quiero pedir que si puedes hablar en lengua un momento and if you start speaking in tongues padre en esta hora mira te pido por tus hijos señor que están conectados espíritu santo de dios toca su vida señor mira firma esta palabra que he soltado hoy manifiéstate tócalo señor dios con tu espíritu santo toca las vidas toca la mente toca los corazones levanta aquel que estaba débil levanta lo con poder levanta lo con autoridad levanta lo con sion levanta lo para tu gloria padre oro por cada uno de ellos en esta hora para que tú señor dios le des la valentía le des la libertad para saber y entender que señor contigo somos más que vencedores que contigo somos más que victoriosos que contigo señor dios simplemente tenemos que soltar la palabra padre bendice a tus hijos glorificate sobre ellos espíritu santo manifiestate y que todo el gigante cualquiera sea el nombre que se había levantado en contra de tus hijos sea derribado en esta hora en el nombre de jesús de nazaret espíritu santo de dios toca tus hijos en esta hora toca tus hijos en esta hora toca tus hijos en esta hora llénalos señor con el poder de tu espíritu santo llénalos oh ramamán de rebequí urrimán de rebequaya y pramamá maseguí oh santo 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 todo poderoso yo no sé si está la 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 profeta aleojera por ahí que se pueda aparecer por favor para verle la cámara tengo una palabra de ayer para ellos i have a word for prophet ojera si se puede mostrar por favor sí 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 ahí estoy preparándome ya para la para la reunión de la iglesia un segundito ayer estaba orando al señor y el señor colocaba una palabra para usted en mi vida para compartirla y era lo siguiente y era lo siguiente que estás caminando estás caminando en una temporada donde tus pasos están en un trampolín que estás en una catapulta estás allí caminando en la catapulta y cuando vemos nosotros una catapulta es algo que pasa de un lugar a otro se levanta conoce la catapulta ¿cierto? profeta si la conozco la estoy imaginando en la mente incluso amén sucederá eso en este tiempo contigo estás caminando allí en cualquier momento las catapultas funcionaban así se ponía algo acá y saltaba lo que tenía que ser enviado para el otro lado una bomba o algo se lanzaba al otro lado así que estás en el límite en cualquier momento en cualquier momento el señor te catapulta y serás enviada puertas se te van a abrir para predicar la palabra en otros lugares puertas se te van a abrir invitaciones van a empezar a llegar para que vayas a predicar la palabra habrán conexiones de reino para ti pequeña mía te dice el señor habrán conexiones de reino que yo voy a colocar gente de influencia llegará a ti escucharán de ti y te mandarán a buscar te mandarán a buscar para qué para honrarte y para que tú dejes mi nombre en alto te dice el señor porque yo soy el que estoy contigo suelta la palabra profeta mía te dice el señor suelta la palabra no te quedes callada ante nada ni nadie suelta la palabra que cada palabra que tú lanza vence y disipa las tinieblas oh santo santo eres señor dios te adoramos padre eterno alabado y glorificado sea tu nombre porque eres bueno el señor el señor te dice porque yo he visto los gigantes que se te han levantado se han levantado con todo contra ti han querido destruirte el enemigo dice el señor te ha querido matar pero dice el señor yo he prolongado tu vida porque largo camino te espera largo camino te espera pequeña mía hija mía yo te llamé yo te escogí y yo te catapultaré y te sacaré te sacaré te sacaré oh santo te sacaré como saqué a David ya has vencido al oso ya has vencido al león ha venido de distintas formas para atacarte pero lo has vencido con mi poder dice el señor pero llega el tiempo donde yo te promocionaré aparecerás el gigante pero no temas suelta la palabra suelta la palabra y lo vas a vencer porque yo estoy contigo el diablo te quiso matar y destruir pero yo te he dado vida y vida en abundancia oh santo santo eres señor Dios porque yo te amo dice el señor y no me he olvidado de ti no me he olvidado de ti no me he olvidado del pacto que hice contigo no me he olvidado de las promesas que te he dado oh santo santo eres señor te adoramos y te exaltamos te damos gracias gracias señor pastor marcelo yo no sé yo no sé por el tiempo al que he estado viviendo pero sabes que el señor te dice para ti y para tu esposa comenzaron un camino comenzaron comenzaron un camino de avance y de conquista dice el señor comenzaron un camino en el ministerio por donde no habían caminado antes esta temporada este tiempo que están viviendo es el tiempo donde yo llevaré tu ministerio y el de tu esposa lo llevaré a recorrer la tierra por lugares donde no habían ido antes te llevaré a recorrer la tierra te dice el señor porque yo voy delante de ti yo voy delante de ti y yo dice el señor te capacitaré te daré te mostraré y te proveeré conforme a mis riquezas en gloria porque el largo camino te espera también a ti porque yo soy el que soy quien te llamó quien te formó quien te preparó quien te adiestró y quien te usará para mi gloria dice el señor te usaré con poder y autoridad de tal manera que tus manos serán como hoja de sanidad para las naciones aleluya serán como hoja de sanidad para las naciones así que pon tus manos con libertad que vas a ver de repente un paralítico levantarse vas a ver de repente alguien con cáncer siendo sanado vas a ver alguien que está postrado levantarse ¿sabes por qué hijo? porque yo a los que llamo los equipo y los uso para mi gloria y yo a ti te llamé pequeño mío hijo mío hurra mamán de rebequilla hurra machete de rebequilla manso oh santo eres señor dios santo eres señor dios santo eres señor dios santo eres oh gloria aleluya hurra lucero martínez de méxico hurra mamá de rabasaya hurra mamá mamá cheia el señor te dice yo soy el que estoy contigo tus lágrimas tu llanto yo lo he visto he visto el momento difícil que has pasado y has botado lágrimas y has dicho hasta cuándo todo esto hasta cuándo toda esta situación pero el señor te dice levántate erguida creyendo y confiada que todo lo que estaba mal se ordena a partir de ahora se ordena en el nombre de jesús los desordenados que trajo el enemigo se disipan en el nombre de jesús se disipa sabes por qué porque yo no me he olvidado de ti no me he olvidado de ti alégrate y gózate alégrate y gózate que esas lágrimas de dolor yo las transformo en lágrimas de gozo y de alegría donde había tristeza habrá alegría donde había llanto habrá gozo en tu vida donde había tiempo de estar allí deprimida con tantas situaciones que habían sucedido dice el señor llegará el tiempo llega el tiempo de danzar en mi presencia porque este día no te conectaste porque quisiste fue porque yo coloqué en tu corazón que te conectes hoy avanza pequeña mía no te detengas cree solamente y recuerda esto que para el que cree todo le es posible oh gloria 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 profeta marí el señor te dice así hubo obstáculos que parecían imposibles de poder avanzar hubo principados y potestades asignaciones en tu contra hubieron cosas que se levantaron en tu contra hay diseños que se levantaron en tu contra ¿por qué? porque hablas mi palabra porque sueltas mi palabra porque profetizas mi palabra y al enemigo a eso no le ha gustado no le ha gustado para nada ¿por qué? porque cuando tú sueltas una palabra las tinieblas se disipan se retroceden y por ende el enemigo se levantó con un diseño para destruirte y hacerte pedazos pero dice el señor alégrate alégrate y gózate porque tu boca tu voz la usaré para soltar palabras de victoria de bendición aún más más de lo que ya ha sido ¿sabes por qué pequeña? porque yo dice el señor soy quien respaldo cada palabra que tú sueltas soy quien respaldo cada palabra que tú sueltas y yo seguiré haciéndolo por lo tanto alégrate y gózate alégrate y gózate y enfócate como David ante cualquier dificultad no te amedrente no te eches para abajo no pienses que no que no puede no pienses que no vas a salir de ese problema simplemente gana la victoria no es lo natural recuerda que eres profeta comienza a ganar la victoria en lo espiritual así vas a poder avanzar así los obstáculos que se levanten los muros que se levanten serán derribados en el nombre mío dice el señor en mi nombre serán derribados pero sigue soltando la palabra llama las cosas que no son como si fuese haz ese ejercicio y vas a ver que yo te daré victoria en todo lo que emprendo santo eres señor Dios oh oh gloria tu nombre padre santo santo eres padre te adoramos y te exaltamos te glorificamos señor Dios te damos gracias por este tiempo gracias padre eterno porque eres bueno y maravilloso gracias porque de una u otra forma nos bendices señor gracias señor Dios porque en todo tiempo tú estás presente gracias señor Dios gracias señor Dios gracias señor Dios mira Dago el señor te dice esto una palabra para ti porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación el señor ha visto tu corazón humilde y sencillo que aunque ha recorrido distintos lugares aunque yo te he usado has estado humilde dice el señor y si hay algo que yo me alegro es de los humildes sigue así te dice el señor sigue así humilde y sencillo dándome gloria dándome alabanza por tu triunfo dándome exaltación por tu victoria ¿por qué? porque yo dice el señor todo aquel que es humilde recuerda que David era humilde David era sencillo David era humilde y yo lo catapulté y lo levanté y lo usé para mi gloria así mismo yo te voy a usar te voy a catapultar y te voy a usar y te voy a llevar y te voy a conectar con gente de reino con gente de influencia en el mundo espiritual en el ámbito espiritual perdón el señor dice yo te tomo de tu mano y te llevo aunque parezca que hay espinos y cardos no importa tú avanza que de los cardos y de los espinos yo me encargo te dice el señor tú simplemente no te detengas avanza avanza cree cree solamente avanza y no te detengas en nada avanza porque yo te envío provisión te envío de mi gloria de mi presencia te envío de mi unción te envío de mi gracia dice el señor porque hay cosas que tienes que hacer todavía aquí en la tierra que las vas a conquistar prontamente te dice el señor gózate y alégrate gózate y alégrate alégrate te dice el señor porque después de cada noche recuerda esto después de cada noche viene el amanecer para ti gloria de cada noche oscura hay un amanecer y está amaneciendo para ti también gloria gracias señor por todos los que tú eres gracias por nuestros corazones padre bendito sea amén 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 gloria a tu nombre padre gloria a ti amén amén bendito sea la palabra realmente que es una bendición muy grande cuando cuando uno recibe una palabra esa una palabra de confirmación cuando nos habla el señor a través de las escrituras y la verdad que me gustó mucho la palabra siempre que predica el apóstol Juan Carlos siempre trae una palabra para la revelación como muchos de ustedes que predican aquí pero me dijo algo dijo muchas cosas muy interesantes mi pastor perdón ¿quiere que traduzca? sí puedes traducir rapidito él dijo algo algo muy muy importante que a mí me lo visualicé en mi espíritu en la palabra hay algo muy importante que vi en mi espíritu cuando estaba escuchando la palabra dijo David yo nunca había oído esto David era pequeño era chiquito y era un adolescente David era pequeño porque era un adolescente y Goliath tenía un cabezón bien grande y Goliath su cabeza era muy muy grande y yo empecé a imaginarme a David pequeño y yo imaginé David muy pequeño cuando le cortó la cabeza a Goliath de una tonelada seguro que la cabeza tenía una tonelada de peso porque era muy grande él me hizo reflexionar en la palabra yo dije yo qué cabezón era ese hombre como tuvo 40 días tratando de humillar a un pueblo a un pueblo escogido y era tan cabezón que pensó que iba a derrotar al pueblo de Dios y él dijo porque confiaba en su propia fuerza ¿cuántos cabezones encontramos en la palabra de Dios y en el mundo? ¿cuántos big-headed people hay en la iglesia hoy? y yo me imagino a David cuando cogió la cabeza que a lo mejor ni podía con la cabeza porque era pesada y yo me imagino un pequeño David con la gran cabeza muy pesada como esto y se cayó hasta con la cabeza la espada y la cabeza pesaban más que todo y a los cabezones hay que cortarle la cabeza y a los cabezones tenemos que cortar el señor por esa palabra ha sido tremenda revelación que bendición que bendición gloria a Dios por todo que aunque sea tarde aquí nos despierta en el espíritu la palabra después la profecía gloria a Dios gloria a Dios váyase con esa palabra en su corazón keep that word in your heart reflexión está siendo grabada la vamos a enviar think about it you can see the replay y acuéstese pensando que tú eres un David piensa que eres un David como decía tú marcas la diferencia y hay muchas batallas que enfrentar muchas y oremos uno por otro porque hay muchas batallas que enfrentar hay alguien aquí que de lo que está conectado que tiene que salir de su casa en 10 días le dieron 10 días de plazo ¿cómo? ¿cómo? ¿de salir en qué sentido? el alquiler le dijeron que tenía que salir ah someone here if he doesn't pay the rent in 10 10 days he's going to leave the house he has to leave the house y tiene y tiene dos niños tiene tres niños perdón and he has three little kids eso es una cabeza una cabeza grande que cortar this is a big head that we have to cut off a mí me ha pasado a mí me ha pasado aquí también en Inglaterra y Dios siempre ha contestado que la dueña ha dicho te doy un plazo para que salgas y no encontramos alquiler quiero que sepa que en esa casa que yo estoy hablando aquí se hacen guerra espiritual y hay hay un grupo una célula muy poderosa de guerra espiritual en Madrid es tremendo ah eso es en Madrid si es tremendo en Madrid en España entonces oren por ese matrimonio oren por esa familia porque son gente muy arrepentida porque ellos necesitan y como somos una familia vamos a estar orando por ellos y esta palabra yo estoy seguro que la hablo poderosamente a esa familia y estoy seguro que la palabra de Dios que fue hablada tocó esta familia de corazón amén gloria a Dios cuando dicen amén ¿cuántos dicen amén? aleluya aleluya amén no sé si si ya quisiera decir algo rapidito para terminar es tarde ¿quién? si alguien quiere decir algo rapidito yo sé que ahí está uno de mí con la guitarra que quiere que va a tocar algo puede cantar algo pero para terminar pero si hay alguien que quiere decir algo o a esa persona le quiere dar una palabra solamente una palabra de aliento o un versículo de escritura o una promesa está abierto un micrófono para decirlo pero tiene que ser muy rápido so if you want to share something you have to say very quickly because we have a very short time nadie más aleluya quisiera soltarle algo poderoso a esta familia que está pasando por circunstancias que muchos estamos y que es necesario como familia unirnos en una oración unirnos en un clamor para que Dios pueda orar en esta familia que pueda conseguir algo poderoso algo grande algo que pueda establecer lo que está haciendo ahí decirle que Dios tiene el control de todas las cosas a la familia para orar por esta familia y que si algo 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 grande algo precioso es de parte de Dios es la confianza y si hay confianza pues viene un creer y ese creer viene en un hacer entonces decirle a esta familia que confíe más en Dios que confíe más en Dios que pronto pronto va a haber algo abierto para ellos y quiero decir a esta familia que tienen que confiar a Dios porque pronto Dios va a mostrar un camino aleluya otra palabrita más rapidito otra palabra para su familia otra palabra para su familia ¿quieres decir algo? yo tuve también esa prueba antes de irme a México la última vez que fui a México la dueña la dueña la dueña me dijo casi saliendo para México me dijo que tenía que salir en un mes de la casa imagínate y mi esposa oró y Dios después abrió una puerta y gloria a Dios la abrió en grande necesitamos la fe y fue mucho mejor lo que dio a Dios entonces para Dios no es nada imposible yo tuve el privilegio de estar en esa casa y orar en esa casa y yo vi demonios que estaban ahí en esa casa y tuvimos un tiempo de liberación tremenda tiempo después se abrió una casa de oración y después de algún momento abrió una casa se reúne un grupo de personas y ahí se habla la palabra se hace la guerra espiritual y la verdad que es una bendición a lo mejor Dios le está moviendo a un lugar para extender el reino a lo mejor yo lo estoy llevando frente a la montaña de Adesa donde se mueven los espíritus satánicos para liberar esa montaña esa ciudad ese lugar está moviendo a otra para orar para orar contra los espíritus malos yo el otro día estuve hasta las una y media de la mañana orando con ese matrimonio la última vez estaba orando con ellos una mañana del ministerio y de las cosas grandes que tiene Dios ellos le están dando duro al diablo le están dando duro al diablo y el enemigo no está contento así que yo agradezco a Dios porque sé que esta prueba es pequeña para las cosas grandes que tiene Dios para ellos la semana que viene tendremos al doctor Vallejo predicando gloria a Dios desde Bolivia gloria a Dios esa nación hermosa amén bueno ya en España en la península es una hora más son las 10 son las 11 vamos a despedirnos con alabanza y después nos saludamos todos amén así que oren por ese matrimonio y y oren fuertemente por ello y vamos a oír milagros un milagro vamos a oír amén 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 sí vámonos a mí bueno Jesucristo es grande que tiene poder y que nunca nos deja él es el Dios de lo imposible amén jesucristo es tan grande no hay otro como él él es el Dios de lo imposible y el todo lo puede hacer jesucristo es tan grande no hay otro como él él es el Dios de lo imposible y el todo lo puede hacer yo soy tu Dios yo soy tu Dios y te amo como me voy a olvidar yo de ti sin mis manos te llevo clavado y mi sangre por ti he derramado como me voy a olvidar yo de ti no te dejaré ni te abandonaré contigo estaré hasta el fin no te dejaré ni te abandonaré contigo estaré hasta el fin hasta el fin hasta el fin amén así es jesús así es jesucristo nunca nos abandona amén saludos a todos un abrazo a todos que el señor les bendiga oren oremos unos por otros estamos estamos contentos yo la semana que viene oren por mi viajo el martes a Colombia voy a estar cinco días pero estaré el jueves también con ustedes ahí va a ser bueno oír al doctor al doctor Vallejo desde Bolivia y estén ahí apoyando gloria a Dios y les am les amos un abrazo grande el señor les bendiga a todos y nada adelante saludos a todos un abrazo para todos bendiciones por todos Dios les bendiga bendiciones a todos gracias que Dios les guarde desde México bendiciones un abrazo Dios les bendiga Dios les bendiga a todos 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 Gracias por ver el video.